El Ministerio nos apoyó con lo que es el Programa Comunidades sin Violencia y el Fondo Especial de Emergencia por Violencias de Género. Pudimos conformar el equipo, podemos seguir sumando profesionales, experiencia, capacitaciones y podemos trabajar cada caso de manera integral. Estamos muy contentos de participar de esta jornada. También agradecer al Gobernador y a la Ministra por seguir sustentando estas capacitaciones y todos los recursos que van de provincia hacia nuestro municipio. Y también agradecer muchísimo a nuestro Intendente que con los recursos escasos que hoy estamos teniendo ha hecho un gran esfuerzo para que estemos en esta jornada y se siga visualizando el trabajo de las mesas locales y de la dirección de Género. La importancia de las mesas locales e intersectoriales en el abordaje de las violencias por razones de género y nos llevamos diferentes herramientas para poder fortalecer nuestros territorios y garantizar la continuidad de las mismas.